Es un beso que te pido nada más Que me entregues esta noche si te vas Aunque el beso sea fingido yo lo llevaré conmigo Porque viene de quien yo he querido más Impregnado en mis labios quedará Con la sangre por mis venas correrá Y si ya no estás conmigo con ese beso fingido En mis labios tu recuerdo vivirá Con un beso yo me conformaré Será el recuerdo que de ti yo tendré Con un beso yo me conformaré Beso fingido será lo que tendré Side Breakers Es un beso que te pido nada más Que me entregues esta noche si te vas Aunque el beso sea fingido yo lo llevaré conmigo Porque viene de quien yo he querido más Impregnado en mis labios quedará Con la sangre por mis venas correrá Y si ya no estás conmigo con ese beso fingido En mis labios tu recuerdo vivirá En mis labios tu recuerdo vivirá Con un beso yo me conformaré Será el recuerdo que de ti yo tendré Con un beso yo me conformaré Beso fingido será lo que tendré Música